Hola Joquitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Espero por favor que el vídeo esté enfocado ya que mi cámara no enfoca, o sea, le ha dado por no enfocar Hoy os traigo un haul que es algo que llevo mucho, mucho, mucho tiempo sin hacer Toda la ropa que voy a enseñaros es de tiendas online en las que va a haber grandes descuentos debido al Black Friday Entonces pues aprovecho para subirlo ahora, son cosas súper chulas, seguro que os van a gustar Voy a intentar ir súper rápido para que el vídeo sea cortito, que ya sabéis que me gustan los vídeos cortitos Vamos a empezar Lo primero que os quería enseñar es un collar, ¿sabéis los típicos collares que puedes personalizar con nombre? Bien, pues yo me he hecho este que veis aquí En lugar de poner mi nombre me he puesto la palabra Baby, ya que no soy partidaria de llevar el nombre Pero creo que quedan muy bonitos, a mi madre le he cogido uno con su nombre Puedes coger tanto en plata como en oro y creo que es un regalo súper guay o bien para uno mismo Hay mil tipos de letras, así que os dejo la página aquí debajo y un código de descuento con el que tendréis un 15% También quería enseñaros un pack de estilo de, es una edición limitada que podéis adquirir vosotros también Con un descuento del 30% con el código que dejaré aquí y en la cajita de información Este pack contiene tres cosas, dos de las cuales llevaba mucho tiempo queriendo probar Los productos vienen dentro de esta bolsa tan bonita Lo primero es un labial imantado El tono es este de aquí, es como rojizo naranja Me parece muy bonito Otro producto que lleva es la Double Wear Es una base de maquillaje que es recomendada por todo el mundo Y tenía muchísimas ganas de probarla Me la veréis muy pronto en un mini vídeo de estos que suelo subir a Instagram El último producto que trae es la crema Day Wear Que es la crema hidratante facial antioxidante Ya la he probado y me va genial Tanto la base como la crema me van súper bien Son dos productos que me quería pedir para Reyes Así que creo que son un regalo genial Voy a pegar con prendas de la marca Rosegal Que además os va a hacer mucha ilusión Porque os traigo un sorteo con esta tienda Si alguno o alguna de vosotras hace algún pedido de máximo 30 dólares Dejáis en los comentarios el número de pedido Y elegiré a 5 ganadoras A las cuales les devolveré el importe entero del pedido Una de las cosas que me cogí fue este cardigan de aquí Me encantan los cardigans en invierno Soy fan porque abrigan un montón Y además me gusta mucho como quedan Este es en color crema Es súper buena calidad Súper gordito Me gusta muchísimo La siguiente prenda que me cogí es un jersey precioso Lo voy a poner mucho en las fiestas navideñas Es en tono rosa Rosa palo Y súper gordito De muy buena calidad Como veis tiene un pequeño dibujo Y aquí en los hombros Tiene un lacito que queda súper chulo Lleva los hombros abiertos Me cogí otro jersey rosa Esta vez en forma de pico Tiene como dos bolsillitos Y también es súper buena calidad Y gordito El tejido es súper agradable Vale, después otra cosa A ver, a mí en invierno lo que me pasa Es que al final siempre acabo yendo con pantalones Porque quiero ir abrigada Quería un vestido que pudiera ponerme en invierno Entonces encontré este Que es como si fuera un jersey un poco más finito Pero que creo que con leggings Con leotardos o con medias Puede quedar súper chulo Es un tejido súper suave Y me parece súper bonito Después me pedí otro jersey En color rosa Que raro, Montse Es este jersey de cuello alto Me lo visteis en un vídeo por Instagram Y también me ha dado bastante por las cosas Con los hombros al descubierto Y es también un jersey De muy buena calidad Y muy gordito Os voy a enseñar otro cardigan Este lo tengo en negro Desde hace un tiempo Y me gusta tanto Que me lo he tenido que coger En color rosa Porque abriga muchísimo Y además me encanta como queda Es que es tan cómodo Y tan abrigadito Otro jersey que me cogí Esta vez en color crema Este no es tan grueso Como los que os he enseñado antes Pero también abriga bastante Es un poco más larguito Y lleva el cuello Con un cruzado Esto se lleva bastante También me cogí unos pantalones Estilo deportivo Yo uso un montón Para estar cómoda Este tipo de pantalones Y me compré el otro día Yo uso el Primark Y resulta que me van pequeños Así que me quedé con las ganas De tener unos Son súper gruesos Súper abrigaditos Negros básicos Y se ven de súper buena calidad Me pedí también Otra americana Como más gruesa Y de mejor calidad Y me gusta muchísimo La veo súper elegante Y súper invernal Así que me la veréis bastante Una cosa que No sé si lo sabréis Pero yo soy fan De este tipo de cosas Y son los pijamas Estos de una pieza Tengo uno de un elefante El año pasado Y me va tan bien Que me lo he cogido En forma de panda Para dormir es lo mejor del mundo O sea con esto frío No pasas Cogí la talla L Me pasé tres pueblos Y me di que me va a ir tan grande Como el otro que tengo Pero bueno Oye Se puede arreglar Y es de un tejido Tan achuchable Voy a irse a coger Un par de camisas La primera No me gusta mucho Realmente no sé Por qué me cogí esta camisa Ya que el estampado En sí ya no me gusta Parece un mantel Tampoco queda mal del todo Los ojos descubiertos Y lleva las mangas Como un poco anchas Después me cogí Esta camisa de aquí Es bastante básica El estampado está bastante bien Lo que no me gusta Son las mangas Que son como muy raras No sé Otra prenda que me pedí Fue este gorrito de aquí Estoy enamorada De este tipo de gorros Me parecen súper bonitos Con el pompón este aquí Me ha gustado tanto Que quiero pedírmelo En muchos más colores Vale También me cogí una americana Para cuando tienes que ir Más arreglado La veréis un poco arrugada Bueno muy arrugada Por el viaje Básicamente Está bastante bien Y puede quedar Bastante chula Puesta Ya os digo Cuando esté planchada Y esas cosas Y bueno chicas Eso es todo Al final no ha sido Para tanto Y he cumplido O sea He ido bastante rápido Espero que os haya gustado Si tenéis cualquier duda Petición Comentario Me la podéis dejar Aquí debajo Y os mando Un besazo Mega enorme Adiós Hay madre Que casi se me olvidan Los saludos Y me matáis Esta semana Son para Abu Barra baja SCT Barra baja Salva Barra baja Tejada Barra baja 2006 Loida Barra baja 11 Y para Ari 13 Barra baja FR Para los que no os haya saludado esta semana No os preocupéis Porque os tengo a todos Apuntados Registrados Música 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 Música